Entonces tú tenías 18 primaveras, yo 20 y el tesoro preciado de cantar. En un colegio adusto vivías prisionera y solo los domingos salías a pasear. Del brazo de la abuela llegabas a la misa, airosa y deslumbrante de gracia juvenil. Y yo te saludaba con mi mejor sonrisa, que tú correspondías con Ademán Gentil. Voces de bronce llamando a misa de once. Cuántas promesas galanas cantaron graves campanas en las floridas mañanas de mi dorada ilusión. Y eché a rodar por el mundo mi afán de glorias y besos. Y solo traigo al regreso cansancio en el corazón. No sé si era pecado decirte mis ternuras allí frente a la Virgen Divina de Jesús. Lo cierto es que en el mundo, sendero de venturas, y por aquel sendero tu amor era la luz. Hoy te dirá otro labio, la cálida y pausada, palabra emocionada que pide y jura amor. En tanto que mi alma, la enferma, desahuciada, solloza en la ventana del sueño evocador. Misa de once, yo ya no soy el de entonces. Cuántas promesas galanas cantaron graves campanas en las floridas mañanas de mi dorada ilusión. Y eché a rodar por el mundo mi afán de glorias y besos. Y solo traigo al regreso cansancio en el corazón.